Saludos amigos de Monumental, la radio de Costa Rica, en Busta está con todos ustedes y bueno, hoy sonriente porque obviamente el fútbol de Costa Rica tiene cosas increíbles ayer comenzamos con la presidenta punta en el CPC y asegura que el valor económico para la ficha de Daniel Quirós quien es el goleador, arriba de los 300 mil dólares, para el mercado local me parece muy exagerado pero obviamente ellos están pensando en la parte internacional, pero Daniel Quirós hay que reconocer al muchacho de 21 años que es el goleador de torneo, tiene 6 anotaciones perdón, en este momento le ha ido bien y el Punta Arenas lo ha tasado sea la juerencia, cartagines o zaprisa que lo quieren, tendrá que desembolsar la módica suma de 300 mil ojalá que doña Alejandra también emeta una cláusula, evidentemente si lo vende un equipo grande para que el Punta Arenas reciba una parte, si los equipos grandes lo venden al exterior sabemos que no va a ser menos de 600 mil dólares, por tal razón es importante para él y el equipo Punta Arenas, 300 mil dólares, si los tiene, compra el goleador de los nuevos Costa Rica, se llama Daniel Quirós, soy Harry McLean para todos los oyentes de Monumental y www.monumental.co.cr